La inteligencia artificial nos viene acompañando hace bastante, en otras escalas, pero cuando uno juega a cualquier jueguito en una computadora o en una consola, se enfrenta a enemigos controlados por la computadora y eso es, de alguna manera, fueron los primeros pasos para tratar de emular el comportamiento humano a través de una inteligencia artificial. Lo tenemos presente en los asistentes, Google Home, Alexa, están a lo largo de nuestros teléfonos, cuando uno ve una noticia que le sugiere el teléfono es porque hay algo detrás de esto. El sistema Siri, ¿no? Exacto. En los teléfonos. Exacto. Lo que sucedió ahora, bueno, eso se conoce, se conocen las inteligencias, hay dos tipos, las débiles y las fuertes. Las inteligencias débiles son este tipo de algoritmos o sistemas que están preparados para emular, de alguna manera, algunos de los comportamientos humanos, pero de una manera muy focalizada a determinadas cosas. Lo que sucedió ahora es que se popularizó lo que es el Deep Learning o las inteligencias artificiales duras. Estos son sistemas complejos que utilizan se nutren, se nutren de grandes cantidades de información y las analizan, encuentran patrones y aprenden como aprende un chico. O sea, vos podés instruirla, darle información referente a determinado tema, o podés darle imágenes o podés darle sonidos y eso los procesa y finalmente los estructura de una manera amigable para el ser humano y le brinda soluciones que son impresionantes.